pero si tengo esa chamaca me cae super gorda, creo que se dice mal ya viste? esta esta nada y siempre, iban y le dicen para que van? yo le dice para que van? o sea, no hacen nada, le dice nada y luego le dicen, no dejalas porque luego no vamos a decir que nos llevamos, que no he hecho nada y eso pues no me importa ya y fuimos, creo Hunter, no, West y no estaban haciendo nada y a mi, no me acuerdo si me dolió la cabeza, no me acuerdo que tenia, que no podia hacer algo pero no me acuerdo que tenia y entonces agarro y me dijo, pues dile le dije, oh me dolió la cabeza, le digo, me dolió la cabeza y dice, nosotros no te podemos dar o sea, pero si alguien mas tiene de alla o sea, que te den i was like, si, pero ahorita no puedo keep scores ni nada and then she was like, ok, díganle las otras y agarramos y les dijimos y una no se y una no se y una no se y una no se el diez, hace el número de diez puntos, no de dos el cero mandó al uno el cero mandó al uno que lo hiciera es like es like, go y luego le dije, no, 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 deben de hacerlo las dos, o sea le dije ponle, once, eleven, eighty-seven ten, twenty-five, ninety-five oh my god, eleven, eighty-seven eighty-seven ten, twenty-five, ninety-five y después y al final yo los dije, no, tú también hazlo y yo y nada que nos quedamos sentadas ¿y cómo fue? y como, y me dijo, feeling better? Gó, 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 ché, gó Ché, gó All right, go, gó, gó y al, leí, 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 leí. ¡Suscríbete al canal! Él es uno de mis amigos, de los aquí. ¿Te gusta el chame? Sí, por favor. Se me dio que endolejó y se le dio en la pinche boca. Yo sentí que se pegó en la boca. Ah, sí, ahorita se agarra así. Te dije, se pegó en la boca. Le va a caer el labio sin chao. Parece que alguien se lo murió. Con un moretón aquí. Nada más el labio así. Eso nada más la mitad. La otra bien metida. Haciendo a una niña en la... El de abajo, mitad del de abajo. Ah, y hablaba bien tarde. A mí una vez se me hechó el labio de arriba. Y lo sentía bien raro ya. Una vez de cada que hablaba. Y la paqueta se hacía más... Es que mi labio está bien grande. Así no se mira bien a mí. Me pegué y... Y lo siento. No se mira bien a mí. Cualquier mis ganchas. Se mira bien feo. Siempre es una masión de más. Así me pasa cuando... Voy al dentista y me pone la... La anestesia? I'm atlóñame. Oh, a mí también. Dependible de la dejan. Because... Muchas gracias. Siento el de abajo y siento que tengo un montón de agua en la boca. Ay... Ay, ¡hate that! Ay, ¡hate that! Y cuando lo toco, no siento nada. Cu-cu-cu-cu. ¿Dónde está? Cuéntame la vida. 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 Ay, no. Si... Cuéntame la vida. Cuéntame la vida. Cuéntame la vida. Cuéntame la vida. No, pero esa que me cae gorda y se muera, ya no viene, es como la que hizo la cosa de los... ¿Quién te dijo eso? No, me dijo el que lo hizo con ella. ¡Oh, Dios mío! ¡Y no! ¡No, Dios mío! 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 Y yo estaba como... ¡Y yo estaba como... ¡Y yo estaba como... Y me fui a sentar porque acabó el match cuando me vise. Algo pasó en ese 10. Y yo estaba como... Y me dije a él, y yo estaba como... ¡Y yo era como... ¡Y yo era como... Pensó que, a lo mejor pensaba que yo no tenía... ¡Y yo era como... ¡Y yo era como... ¡Y yo era como... ¿Vienes a la escuela? no sé si te demandaron